Mi nombre es Lope, Lope de Aguirre, mi nombre es Lope de Aguirre, Lope de Aguirre. Continuaremos buscando la salida de este delta. La conspiración ha sido sufocada. La sangre de los traidores. Y mira brevemente la salida. Lo desmollé una noche mientras dormía. A pesar de todas sus precauciones. Eres Lope, Lope. Y Lope sabe que lo amo. Cuando hablas así me provocan. Promésame que no llare nada, padre. Precisamente. Y ha venido. Aquí están sus osamentas. Ya te las mostraré. ¿A cuántos habrás matado con tu vaga, con tu fuego? Mírate. Gritando como si no tuvieras alma. Tomás. Vierta. Demasiado. Repira. Disculpa. Mañana es 8. Yo misma dinero por todo.